My world is fell apart, cause you don't love me no more My world is fell apart, cause you don't love me no more Yo quise crecer y las puertas me las cerraron, traversos improvisados y rompiendo los candados De batear la checa, las suelas se me gastaron, ya no busco más a nadie, eso es cosa del pasado Había perdido el camino sin mostrar todo lo mío, me libero del encierro en pleno interno, rancho en frío Sin apuros me adecuo a mis temas sin problemas, esculturo, lanzo flujo, toda la crema no busques un baile duro Esos hip hop puro, la golpeo fuerte como lances de judo, la fracturo, no creo en la creación del hombre de barro Yo creo en los graffiti, caja, lata, cigarro, no me embarro con los giles, mi mente nunca describe Yo sé diferenciarlo con tan solo que me miren, muchos te dicen broda y a la hora de saltar el ojete Se le incomoda, su valor se evapora, y es lógico que se olvidó los códigos y jortivo No conmigo no, nada de amigos, la confianza se borró, tomo jugo y voló, amistades que se esfuman, todo por un polvo Le estreché la mano a quienes me traicionaron, mi mentira entre sus labios, ni los llamé hermano No me mimes mujer, que a la mentira la conozco, aunque no la pueda ver, todo eso lo pasé Tantos labios húmedos y me quedé con sed, labios compartidos, solo tiempo de placer Ese fue mi error y espero que los entiendan, mi mirada ya no mira, herida no te sorprenda El tiempo no cambió, me puso más pensante, yo sigo siendo el mismo, nada más que más distante Por eso me alejé de las costumbres y adicciones, de los malos gustos y las malas emociones Todo aquello que en exceso hace mal es verdadero, ya no quise más mentira, más engaño y esos peros Malgaste mi tiempo y es tiempo de crecer, mi garganta solo aguanta el freestyle mi placer No me cabe en la vuelta, decilo claro, disparalo, decilo directo Bien de frente andas el grano, hoy desplumo este tintero que empuño entre mis manos Agarro un micrófono y dejo todo grabado como un cinta entre las pilitas, ya dos entre las rocas Ya no tiro los versos, estás en vos y está en tu boca, no me llama la atención Los dos friones y las medallas en hacer crecer esto, mi mente solo se enfoca Tantos años de ritmo, cultura y de rejapé, hoy me empeño en todo esto, en sacar mi primer CD No los hago por la gente, ni por vos, ni por aquel, lo hago por el hip hop, porque es tiempo de crecer Hoy es tiempo de dejar la marca marcada en la comarca, mi letra sobrepasa más allá que esos gacas Vengo a sacar la mancha de quienes ensucian esto, para todos los reales mi verso solo abarca El tiempo de avanzar y no quedarme en el pasado, a hacer nuevos inicios, porque todo eso pienso En sacar mi contenido y todo lo que he callado, porque tiempo al tiempo todo tiene un comienzo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video